No puede pasar, es escandaloso que pasara. Matrimonio de 17 años, un pastor y su esposa de alto nivel, con un ministerio en televisión. Se amaban. Pero la esposa tuvo una aventura, una aventura secreta. Y de esta tragedia, lograron conseguir claves sobrenaturales, no sólo de tener un matrimonio. Sino de poseer uno hecho en el cielo. No sólo de tener una familia, sino de tener una familia hecha en el cielo. Y la Biblia dice que el creyente es el que provoca celos en el judío. Ustedes provocarán celos cuando tengan un matrimonio que Dios ha puesto junto y Dios lo ha hecho sobrenatural. Estoy tan emocionado por lo que van a escuchar porque estoy muy enojado. Estamos en una sociedad donde todo vale. Y está aparentemente empeorando por segundo. Y estoy abrumado por las estadísticas que Bob y Audrey Meissner vinieron a revelarme. Dime una de ellas, Bob. Es sorpresivo. Solíamos vivir en una sociedad de moralidad absoluta. Esas cosas ahora desaparecieron. Donde los hombres de más de 40 tendrán una aventura sexual de un 50 a 65% los hombres. Y para mujeres es de un 45 a 50% de mujeres de más de 40 que tendrán una aventura sexual. Más del 25% de las búsquedas en el Internet tienen que ver con búsquedas sexuales. Pornografía y cosas así. Pornografía presentada así. También, para los esposos y esposas, un esposo no sabe, el 70% no sabrá si su esposa está involucrada en una aventura sexual o no saben de su actividad sexual. Y como un 50% de las mujeres no saben qué pasa dentro de ellos en lo que a una aventura se refiere. Con razón, los matrimonios tienen problemas. Alrededor de todo el mundo. Con razón, esto es en realidad una estrategia en tu contra. Pero voy a decirte algo. No es un accidente que estés viendo. Y Dios está listo para moverse sobrenaturalmente en tu vida. Audrey no debió pasar. Nunca debió pasarme a mí. ¿De acuerdo? Tú amas a tu esposo. Tienes tres hijos. Estás ocupada, ocupada, ocupada. Y luego esa es una de las claves. Estás ocupada. Amo a mi esposo, amo a mis hijos y amo a Jesús. Y conozco a Jesús desde que era niña. Estuve en un ministerio tiempo completo, toda la vida y todo lo que queríamos era cambiar al mundo. Y cuando cumplimos 17 años en el matrimonio, un tipo, un joven, comenzó a ir a nuestra iglesia. Y él solo comenzó a ponerme atención y a coquetear conmigo y pensé, necesito conseguirte una novia. Pero algo en mi corazón sentía un vacío. Y algo me invitó. Tenía 36, tenía esos tres niños entre 10, 12 y 15 años. Y parte de mí dijo, ay, se siente bien cuando me dice que soy bella. Se siente bien cuando él me da atención. Creí que no habría forma de que yo fuera capaz de hacer algo inapropiado. No consideré una aventura. No pensé que iba, que eso iba a pasar. Porque lo que pasó fue que decía, estoy en control. Esta amistad no puede ser un problema. Puedo ir en el mismo auto con él. No debo imponer límites con otras personas porque estoy en control. Así que fíjate en el orgullo espiritual. Porque el orgullo viene antes de la caída. Y creo que abre la puerta para la decepción. Cuando crees que no necesitas a Dios en cierta situación. Y yo caí en eso. Y solo comencé siendo amiga de este chico. Y comenzamos a divertirnos juntos. Y lo que descubrí es que el pecado te llevará más lejos de lo que soñaste que podría. Y la otra cosa es que nunca te satisface. Y lo inevitable ocurrió. Así fue. Un poco de levadura leuda, toda la masa. Espera, solo fue un paso entre la amistad y una aventura sexual. ¿Y cuánto tiempo duró? Bueno, la aventura sexual duró tres semanas. Bien. Bob, cuando ella se confesó contigo, ¿qué pasó contigo? Vi a mi novia de 17 años tomada a mis pies y llorando y confesándose. Ya sabes, por el pecado de adulterio. En mi mente, ¿qué voy a hacer? Aquí estoy. Un líder espiritual en la comunidad. Un pastor. En mi mente, no había respuesta. Por favor, perdona. Inmediatamente comencé a crear un plan de rescate para mi vida. Nunca pasará. Inmediatamente en mi mente me iba. Y con este propósito, dejarla expuesta por lo que me hizo. Inmediatamente me puse la capa o túnica de víctima. Yo soy el inocente aquí. Y quería que todos se reunieran a mi alrededor, ya sabes, para mostrar, ya sabes, lo que ella me hizo. Y yo dejé ese cuarto sin saber qué hacer. Y llamé a un amigo mío, un pastor amigo mío. Y él dijo, Bob, hablemos en la noche, más tarde hoy. Él dijo, ¿quién lo sabe? Dije, nadie. Él dijo, bien, dejémoslo así. Eso no es lo que tú pensabas. Yo quería a todos involucrados. Porque era el inocente aquí. Pero esa tarde hablamos por teléfono. Y él comenzó a hablarme sobre el principio de la cobertura. Y yo quería exponerla. Y él dijo, pero el corazón del Padre es para cubrir. El cubrir tiene dos principios fundamentales. Proverbios 25.2 dice, Gloria de Dios es en cubrir un asunto, pero honra del Rey es entenderla. Cubrir es proteger y luego promover sanidad. Verás, cuando vamos con Dios, Él no nos avergüenza. Él no nos expone, sino que Él nos recibe y nos ama y nos cubre. Pero no nos deja ahí. Él dice, quiero sanarte. Verás, no quiero que tu pasado determine tu futuro. Él dijo, quiero que mi amor y gracia determine tu futuro. Y Él comienza a hablarme del corazón del Padre. Y dijo, tendrías eso para tu esposa. Empeoró. Poco después, Audrey descubre que está embarazada. No te vayas, volveremos pronto. Gracias. 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 Gracias.